Expedientes MX, Plan Estratégico para Ubicar Rabia Paralítica y Urbana en México El objetivo es claro, estandarizar el diagnóstico de los laboratorios especializados en rabia en México. Al respecto, expertos de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Salud capacitaron a más de 30 técnicos provenientes de diferentes entidades del país y a representantes de colegios veterinarios. En el Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal, médicos veterinarios, biólogos y químicos recibieron instrucción teórica y práctica por parte de especialistas en rabia del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senacica, ubicado en Tecamac, Estado de México. También participaron el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la UNAM de la Universidad Wisconsin-Madison, así como el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Este proyecto es parte esencial de la campaña nacional para la prevención y control de la rabia en bovinos y especies ganaderas, el cual suma a la vigilancia epidemiológica, el control de murciélago hematófago y el impulso a la vacunación de ganado susceptible. Derivado del impacto que puede tener esta zoonosis en la ganadería nacional, la vida silvestre y la salud pública, el Senacica destina anualmente más de 50 millones de pesos para aplicar medidas preventivas y de control en 26 estados del país. A través de médicos oficiales que realizan acciones de vigilancia epidemiológica, muestreo y vacunación estratégica, permite proteger un patrimonio de más de 22.5 millones de cabezas de ganado, en estados con presencia de murciélago hematófago, principal transmisor de la rabia en la vida silvestre. Por lo pronto, México está clasificado como un país libre de rabia transmitida por perros, debido a las acciones que se emprenden, como la amplia campaña de vacunación que se realiza dos veces al año. Esto es de vital importancia, ya que en lo que va del año, los laboratorios autorizados por el Senacica han confirmado más de 200 casos positivos de rabia, la mayoría de ellos en la región sur sureste del país. Expedientes MX Plan estratégico para ubicar rabia paralítica y urbana en México Plan estratégico para ubicar rabia paralítica y urbana en México